Hola amigos de Ciclipesca, en esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, vamos a ponerle el porta equipaje a la chata para poder llevar los calles acá arriba. Ahí les vamos a ir mostrando como lo vamos a hacer, va con agujeros y bueno, estamos acá en lo de unos amigos, el tallercito, mirá, están preparando acá un auto de competición, fui a uno, también son especialistas en fibra óptica y esto lo hacen como un hobby, así que bueno, me van a dar una mano a desarmar todo y les vamos a ir mostrando como se instalan. ¡Gracias! Bueno, así se ve la manija Y este es el tornillito que va ahí dentro Ahora vamos a desarmar esta acá, que hay que sacar estas tapitas y los tornillos que tiene ahí Cada uno tiene su tornillo diferente Vamos a buscar la estrella que corresponde a esa Ahí está, ahora falta sacar esto de adelante, que vamos a ver dónde está la tapita No, esto tiene una trabita ahí, me parece que se baja suelo Vamos a buscar este piquito, este y supongo que hay que sacarle aca este terrible tornillo estrella no, 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 no pegamos el plástico, el costado que va presionando así puedo bajar el techo y vamos a ver donde están los tornillos los agujeros y 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 Vamos a cortar la capa para no perderlo, y ahora sí, vamos a iniciar todo lo que está Vamos a tratar de agujerear sin extraer toda esta parte, vamos a mover un poco acá el techo, este de acá me da justo ahí, ves donde yo había marcado primero es la mitad y ve que se ve la otra marquita, es muy pegado acá la otra marca, hay que hacerlo donde lo hicimos primero, donde lo marcamos primero, agujereando el techito, digo, lo querés medir ahí, está seguro, a ver, ahora lo agrandamos para este lado, y bueno. Marcelo agujereando su propia ex camioneta, jamás lo haría con la tuya, total ya no es no lo haría con la tuya, no? parece que no, no sé eh queda derecho? si, a ver no va a entrar en el primer corte, si lo dejamos bien justo, no? noON ¡Vamos a probarlo! Va quedando eh, va quedando Lo vamos a hacer ¿Entra paréntesis? ¡No! ¡Luz! Ahí está Vamos a meterte En este corte del almohadero Listo Se corta con una goma Listo Es que lado me pongo Es que lado me pongo, es que lado me pongo a la canalista Este lado tiene de afuera y este lado tiene de abajo Bueno Vamos a poner este lado Lo ponemos de ahí, ya lo calzamos Ando ahí adelante Que calzó espectacular, mirá Pasame las tortitas ¿Qué va? Una arandela y una tuerca, ¿no? Bueno, así quedó el corte equipaje Las barras laterales de esquí de la Ranger El único problema es que donde los compré Me dieron malas gomas Así que del otro lado No tiene barra Vamos a tener que esperar hasta mañana Así que, bueno Después les muestro cuando quede toda firme Y mandamos el corte equipaje Marce La masa, ¿eh? Hizo todo el laburo La verdad que yo no hice una mierda Pero bueno Después la seguimos mañana Bueno, día 2 con la camioneta Hoy se termina o se termina? Así quedó el provisorio que le habíamos puesto Marcelito Que está sacando Allá está la otra barra Ya me cambiaron todo en autopartes agar La verdad que se portaban muy bien Así que Después les voy a pasar los datos para contactarse El que quiera comprar Las mismas barras Ahí cerramos todo otra vez adentro Y bueno Ahora terminamos de colocarlo Y les mostramos como quedó Les voy a mostrar acá Los agujeros del lado adentro Ahí están con sellador Ya lo vamos a quitar Así le metemos El sellador para chapa A ver ahí, Merce Perfecto Ahora calzarlo Y así quedó el porta equipaje Compramos el otro original de Ford Y así queda el calle agarrado Ya lo estamos soltando Porque venimos al río A probarlo Bueno Bueno No te olvides de darle like Suscribirte a Ciclipesca Y activar la campanita Nos vemos Así que nos vemos ¡Bien! Bien! Y así quedamos Pero lo vamos a ver Y así quedamos Y así quedamos